Visión G TV Bueno amigos, vimos la entrevista, ya ni presenté la entrevista, pero bueno, vimos la entrevista Que le hice a mi amigo, es solamente, digo, no quiere decir que lo que diga él es Slay Pero es solamente un ejemplo de lo que sí podría ser como importante Y lo que piensa una persona gay, que como les decía, como es el objetivo del programa Pues no pertenece a los adjetivos, a los estereotipos que hablamos la vez pasada Entonces eso fue solo un ejemplo de lo que piensa acerca de la imagen o de la apariencia física Como les decía en el corte anterior Bueno, pues sí, yo sí viví como ahí un periodo como negro en mi vida Digo, tuve una muy buena vida, he tenido una buena vida, no me he muerto Tuve una muy buena infancia, muy coquetona, etcétera Pero pues sí tenía muchos issues, ¿no? Ahí crecí como que sí con muchos problemas, con muchas confusiones Pues a pesar, uno era el que me sentía un poco diferente, ta 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 Pero también el que yo era gordo Y yo era muy gordo, era un niño muy gordo Vamos a ver las fotos de cuando era muy gordo O sea, yo era unos jamones gigantescos Unos, una papada Bueno, yo crecí de verdad con ese macro trauma Y como les decía aquí en el perfil del programa O de mí más bien, en mi perfil Pues yo pongo mi complejo, pues es estar gordo Y les pongo una de mis más grandes, más antiguas posesiones Pues mucha gente a lo mejor no entiende eso Pero pues ahorita se los explico Es una de mis más antiguas posesiones Porque yo desde chiquito he crecido con eso Hoy en día, hoy, a mis 32 años Tengo todavía mucho el complejo de estar gordo Y pregúntale a cualquier amigo O sea, es todo el tiempo hacer ejercicio Este, vivir un poco a dieta, un poco, ¿no? Pero pues es estar como en eso ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque crecí al lado de dos hermanos deportistas Muy delgados, mayores ¿Qué digo? Los amo y... O sea, los amo con toda mi alma Pero pues el alpampa y el vino a vino Son... Yo sí les achaco la culpa de que por ellos tengo ese complejo, ¿no? O sea, porque era diario, me molestaron Este... Y me hicieron unas bromas terribles Este... Rápido les cuento una Cuando salió el cereal, el All Brand Acaba de salir al mercado Pues lo compró mi mamá Pues me lo da... Nos lo dio Y decía Bueno, es que ya con esto adelgazas O sea, probablemente en ese tiempo tendría No sé 6, 7 años Y yo decía Bueno, comes esto Y automáticamente estás adelgazando Yo no sabía cómo funcionaba el cuerpo Entonces, pues lo comí Y un día mis hermanos despertaron y me dijeron Güey, te ves más delgado, más flaco Y yo, ay, no manches, ¿cómo crees? Sí, sí, mira, pésate Me pensó ¿Cuánto puede pesar un niño de 7 años? ¿Unos 30 kilos, tal vez? ¿Unos 20 kilos? Bueno, ¿no? Algo así, no sé Bueno, yo 30 Porque estaba por... Esto también, no sé Yo 40, no sé Bueno, estaba la pesa Y me pesaba 7 kilos Y yo decía No manches, estoy flaquísimo Si, sí, mira, es más Hasta te podemos cargar Y los cabrones Con todo su esfuerzo Me cargaban Así hasta de caballito Y ya viste cómo se te aguantó Bueno Ese día Yo era realizado Al final A la tarde Pues empezaron a cargar de risa Me dijeron lo que pasó Y obviamente Yo lloré 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 Y lloré Sí, ahorita me puedo Me río mucho Pero en ese tiempo no Y la verdad es que sí Si este Pues sí afectó, ¿no? Que me enseñaron Me molestaran Que en la escuela Me molestaran Yo tenía un apodo Que obviamente Jamás van a saber Ni me lo digan Como jamás les voy a decir Quién fue el amigo Del cual me enamoré El programa pasado Se quedaron en el anonimato Y este Tenía un apodo Y lo odié O sea, de verdad lo odié Y ahorita que está muy de moda La campaña del bullying, ¿no? Pues sí También yo Sufrí bullying Por eso Por estar gordo, ¿no? Entonces Pues yo crecí con eso Y bueno Y también veía como Yo y mis amigos Porque obviamente Tú te juntas Con los otros rechazados, ¿no? Entonces Pues yo veía como molesta, ¿no? Y la verdad es que Si vas creciendo Con un cierto Además del complejo Con un cierto trauma Y una cierta Pues un resentimiento, ¿no? O sea, sí 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 te Te genera Una autoestima Bajísima Y Y Pues te sientes un güey Que Que Es Feo Que nadie lo va a voltear a ver Que No sé O sea, sí es Empiezas a fijarte O darte cuenta La importancia Que es tener una buena imagen Porque es típico O sea, desde las películas Que nos Que tenemos Hasta el día de hoy Desde Lo que ves tú O veías día a día O veías día a día En la escuela O hoy mismo En tu área de trabajo O sea El güey que es atlético O la mujer Que es muy atlética Que tiene cuerpazo Que es deportista Que es ta, ta, ta Es el güey que dices Ah, este güey Este Está chingón, ¿no? O sea Pero pues el güey Que está gordo Que está Que Ya sabes Los botones de la camisa Están así a punto De De estallar Y etc Pues la verdad es que Digo Lo respetabas Que es tu jefe, ¿no? Pero Si no es tu jefe Ni siquiera A lo mejor Te interesa Tener una relación, ¿no? O sea O probablemente Menos Te interesaría, ¿no? A que Tienes al güey Mamey Que es súper popular Es Y al final Del día Todo eso Es por la imagen ¿Por qué? Porque O sea Porque el güey puede ser súper estúpido El güey es Súper galán Y popular Y atletico Y todo Pero es el que lo sigue la gente Porque la atrae Porque de la vista Nace el amor Entonces, bueno Entonces, bueno Eso 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 es Eso es Algo que yo 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 viví Crecí con eso Crecí, 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 crecí Y a la fecha Lo tengo Sí adelgacé Cuando En la secundaria Empecé a adelgazar En la prepa Bajé muchísimo de peso De lado Hasta la presa Que tenorexia Ya luego Me fui como que recuperando Ahorita estoy en una etapa Donde yo me siento un marrano Pero Este Luego tengo que pasar Etapas en las que no tanto Etcétera, ¿no? Entonces Pero es algo que ya tengo Y creo que voy a tener que vivir Con eso toda la vida Y bueno No es que Hoy sea una persona frustrada Pero Sí sé que lo voy a tener ¿No? Entonces Sí es como Sí dicta mucho, ¿no? O sea Dicta mucho tu autoestima Yo también Pues a raíz de eso Yo crecí Siendo una persona Pues Con muy baja autoestima Con muy poca inseguridad Un poco receloso De De Pues cuando alguien me decía Algo Halagador También celoso De Pues A ojo Hasta de mis hermanos O de De Gente que Que lo tenía cerca Que pues Veía que eran Súper cool Y súper ¿No? Súper amigueros Súper sociales Y yo me sentí El güey más Teto El más Este Tonto El que no tiene Una plática De conversación Yo Yo hoy A la fecha Si es Eh Puedo estar con Ciertas personas Y me pongo nervioso Por no saber De qué platicar ¿Vale? O sea No soy una persona Que le fluya fácilmente Entonces Pero Pero Después Te sales Un poco De ti Y te pones acá Y te das cuenta Güey Yo soy una persona Que tiene muchos amigos Gracias a Dios Tengo muchos amigos Soy una persona Que la buscan mucho Porque yo soy Yo soy Yo soy Las personas Que nunca hablan Por teléfono Nunca Nada Pero Tengo muy buenos amigos Que me buscan mucho Que 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 O sea Con los que salgo Con los que Si no los veo muy seguido Por lo menos Estamos en Facebook En contacto Por el SMS O sea Tengo muchos cuates O sea Muy buenos amigos Entonces Te das cuenta Que bueno No eres tan antisocial No eres tan aburrido Como piensas que eres Entonces Ese es Ese es como Un tema importante El Pues el Que Te ciegas un poco ¿No? Con tu Con tu Con tener poca Una autoestima baja Pues la vez que te ciegas Te estás perdiendo De todas las curiosidades Que realmente Tienes Y eso Se genera Por la misma mala Por una Que no No tienes una Buena imagen O piensas que no la tienes ¿No? Entonces O sea Te das cuenta Todo lo que se deriva Por De un De un temita ¿No? Que puede ser Pues este El 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 Mamed El 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 Él No se Osea Hay muchas Muchas Muchos Muchitos Y de verdad No es que diga Que el Estar gordo Está mal o no, digo, está mal por salud pero es una realidad que hoy en día vivimos en una cultura, como les decía, donde la obesidad no está bien vista ¿no? es como hace muchos años, en los 40 no sé cuándo las típicas de Tongo Lely ni en Sevilla, ¿qué cuerpos tenían? o sea, no eran delgadas eran mujeres, pues como con cinturita así pero que de tal el cabús y las boobies, o sea, estaban bien macizas y bien dadas y hoy por hoy, hoy la estética es otra hoy es, hoy una una mujer buena es aquella que tiene un estómago planísimo que tiene boobies ad hoc, no unas macrotets o sea o el güe, o este antes que el güey buenísimo era un Arnold Schwarzenegger, no, que estaba mamadísimo un Silvestro Stallone ¿no? esos eran los buenísimos, hoy, pues no, hoy es solamente como que estés marcadito, un poco a espaldos, a espaldos marcas o sea, que se te enojan los músculos pero muy flacos, o sea cambia, ¿no? es una realidad el gordo hoy no está ahí el delgado mamey sí le duele a quien le duele la no y todos de alguna forma estamos o el boy up y creo que muchos estamos buscando llegar a ese objetivo entonces, bueno este esto es el el tema de la imagen vamos al siguiente corte y seguimos platicando vale bye visión g tv ¡Gracias por ver!